Desde que ha sido catalogada por el Gobierno Central como especie invasora, se ha creado este grupo de trabajo para poder optar ayudas para paliar los efectos. En este tema, que tanto preocupa, es muy importante que las administraciones vayan de la mano para combatirla. Esto es una suma de esfuerzo entre todos. Se trata de aunar esfuerzo entre administraciones, unirnos y trabajar de manera por un mismo objetivo común. Y en este sentido, recordar también el importante papel llevado a cabo por nuestro alcalde y senador del Reino de España, José Ignacio Landaluce, quien llevó este tema al Senado. Y ha sido uno de los puntos que ha ayudado a que el Gobierno la declare como especie tóxica invasora y a partir de ahí, como decía, poder optar a empezar a pedir este tipo de ayudas. También la Junta de Andalucía ha incluido para el próximo año en los presupuestos un millón y medio de euros para ayudar a la flota pesquera que se está viendo gravemente afectada por este problema.